Nuestro siguiente invitado es el candidato de H. Bildu al gobierno foral de Navarra, Adolfo Araiz. Es navarro de Tajaya y ha sido concejal y diputado regional. Como miembro de la Mesa Nacional de HB en 1997, ingresó en prisión por una condena por colaboración con Banda Armada dictada por el Tribunal Supremo. Sentencia que posteriormente sería anulada por el Tribunal Constitucional. Araiz se postula para integrar lo que denomina un gobierno de cambio en la comunidad y es que los sondeos auguran una gran atomización del Parlamento Foral que quedará compuesto por siete u ocho fuerzas diferentes. Los pactos serán imprescindibles. Adolfo Araiz, muy buenos días. Buenos días, Amunón. ¿Será muy complicado gobernar? Pues probablemente será complicado si no se alcanza una mayoría absoluta por alguno de los bloques o conjunto de fuerzas que estamos planteando distintas opciones para Navarra. Nosotros planteamos un bloque para el cambio político y social de 26 escaños como mínimo, que es la mayoría absoluta en el Parlamento de Navarra. Y creemos que debería estar conformada, por supuesto, por Euskal Herria Bildu, por Podemos, por Izquierda Esquerra, que es donde está integrada Izquierda Unida, y por lo que representa Aguero Ava. Y esa es nuestra apuesta, ese es nuestro objetivo, porque creemos que Navarra, después de más de 40 años de gobierno de lo que hemos denominado el régimen conformado por el Partido Socialista y por la derecha Navarra, por el Unión del Pueblo Navarro, la sociedad navarra está demandando una nueva forma de hacer política, una nueva forma de gobernar, y esa es nuestra apuesta para las próximas elecciones de este domingo. ¿Habrá libertad, en este caso, en las instituciones para colocar las banderas de Navarra y de España? ¿Qué papel va a tener la ecurriña vasca? ¿Habrá guerra de banderas? Bueno, nosotros lo que planteamos es, en primer lugar, una modificación de la actual legislación de símbolos, porque entendemos que hay que dar una libertad para que cada ayuntamiento y cada institución pueda, digamos, decidir qué tipo de símbolos. Desde luego, nosotros vamos a plantear esa libertad y esperemos que se pueda respetar. Nosotros no tenemos nada en concreto contra la bandera española, pero sí que planteamos que si en el Ayuntamiento de Goizueta o en el de Chargueranaz mayoritariamente los vecinos lo han decidido incluso por referéndum que esté colocada también la ecurriña, eso habría que respetarlo. Un gobierno del que ustedes formen parte, ¿qué plazos, qué pasos se fijan para su confesada intención de integrar Navarra en Euskade? Bueno, nosotros no defendemos lo que es la integración en los términos que está establecido incluso en la disposición transitoria cuarta. Nosotros lo que planteamos es un reconocimiento del derecho a decidir de Navarra que implique que en un momento determinado Navarra pueda decidir algo que hasta ahora no ha decidido nunca, que es qué tipo de articulación política quiere. Nosotros planteamos y lo decimos en una frase, Navarra será lo que los navarros y las navarras decidamos. Hay que decir que el mejoramiento es el único estatuto de autonomía de todo el Estado que no ha sido nunca sometido a referéndum. Y bueno, eso es una situación atípica a nuestro juicio y nosotros lo que planteamos es que tras un debate sosegado, sin miedo, sin ningún tipo de cortapisas, en un momento determinado la sociedad de Navarra pueda decidir. No tenemos prisa para ello, pero desde luego nuestro posicionamiento es ese. La condena ETA, que los presos pidan perdón, ¿está en su horizonte político en algunas circunstancias de Navarra? Bueno, en nuestro horizonte político, en el horizonte político de Euskal Herria Bildu, está claro el rechazo a la violencia como método de acción política, incluida la violencia de ETA, nuestra apuesta por una acción política exclusivamente a través de vías pacíficas y democráticas, y por lo tanto nosotros tenemos en esa federación de partidos que conforman Euskal Herria Bildu, esos cuatro partidos políticos, nosotros tenemos cuál es claro nuestro posicionamiento, lo mismo que entendemos que todas las víctimas, no solo las de ETA, sino también las de ETA, pero todas las víctimas que han producido en este país deben tener ese reconocimiento, esa justicia y esa reparación. Nosotros creemos en ese sentido que el tema está suficientemente claro y no tenemos mayor problema para explicar cuál es nuestra posición. ¿Se sentiría cómodo pactando con Ciudadanos, con Podemos? ¿Les da fiabilidad esos partidos nuevos emergentes? Bueno, yo creo que es la sociedad a la que tiene que poner a cada uno de estos partidos en su sitio. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, no tendremos, espero que no tengamos mayores inconvenientes en cuanto al programa social que planteamos nosotros y el que plantea Podemos en Navarra. Con Ciudadanos en Navarra tenemos un problema que es que critica y pone patas arriba el sistema foral y el sistema fiscal y lo que representa el convenio económico para Navarra y por lo tanto ahí hay una gran diferencia en cuanto a una visión de Navarra en sí misma. Pero en todo caso nosotros, como he dicho antes, planteamos esa coalición postelectoral de esos cuatro partidos para llevar adelante ese cambio que nosotros creemos que la sociedad ya lo ha demandado en la que hay y ahora hay que llevarlo y obtener una mayoría en las instituciones de Navarra. ¿Cuál es su bandera en este caso, la propuesta estrella que llevan en su programa? Bueno, la propuesta estrella que llevamos yo creo que se resume en una frase que es que hay que levantar las alfombras. Después de tantos años de gobierno de Unión del Pueblo Navarro y después de ver cómo en los últimos cuatro años se ha cuatriplicado la deuda pública de Navarra pasando de 890 millones a casi 3.200 millones y a un pago diario de 326.000 euros diarios, pues nos parece que algo ha pasado. Hay que aclarar todo eso, sobre todo para ver si hay alguna responsabilidad, pero sobre todo para que no vuelva a suceder y para que el dinero público en Navarra se gaste en inversiones de utilidad social. Adolfo Araig, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana en Desayunos. Gracias a vosotros, a vos.